Guitarrita peruana de tantos y tantos éxitos que hemos hecho, queremos agradecer a nuestro amigo Richard TV por esta entrevista que nos hizo hace unos días y bueno pues ya arriba de 25 mil visitas en un día se ha visto muchas gracias a la gente que ha visto esta bonita entrevista, los invitamos a que nos vean está como nace el nombre de Sonido Siboney en Youtube, búscalo, vamos a chingarles esa historia una hora de todo lo que pasó en la vida de un servidor, sí señor, vamos a velar una cumbia peruana como si estuvieras en el barrio esa canción se la vamos a dedicar a todo el personal de la chica Sara Sabrina y la bebé que milagra ay mi bebé ya creció mi bebé, vamos a velar un sabroso a Artex cumbia peruana ¿mucho? cumbia peruana cumbia peruana estas son las sabrositas para bailar estadán cumbia peruana la banda de cristiana y el panas allí en la n replicated ¡Vale, carnita! ¡Para carnita de aquí! ¡Quique Freya! ¡Báñate la guitarra, sí, vale! ¡Su club de baile! ¡Esa noche quiero bailar! ¡Venga la guitarra! ¡Venga la guitarra! ¡Son peruanas! ¡Como dice! ¡Al Simoñago, Nancy y Yuridia! ¡Chimeco, el negro, Monse y Paulina! ¡El Palma! ¡Pura Manosuina! ¡Venga mi guitarra, eh! ¡Es Perú de mis amores! ¡Tócalo a Perú! ¡Tócame una peruana, Mayín! ¡Esto es el manchito Chicago Junior! ¡López Mateo! ¡Ay, mi Oscar! ¡Vente de Tacubaya! ¡Su ratona! ¡Digo ratona! ¡Ratona! ¡Para Maycada Paulina! ¡O nos acompaña mi amiga Eddie! ¡La chica de negro! ¡Ese pacho! ¡Toma la mano Chicago Junior! ¡Esa guitarrita, eh! ¡Vale! ¡El famoso Charly! ¡Simonero! ¡Simonero! ¡Charly! ¡San Vicente de Chico Nueva! ¡Vale trajo a mamá lucha, eh! ¡Simonero de Coralla! ¡Vale su simonero de Coralla! ¡Tota! ¡Vale! ¡Esos son los gitanos peruanos! ¡Vale con el toto de sonido! ¡Simonero de Coralla! ¡Supere Charly! ¡La que es Pachanga! ¡San Juan Pantitlan! ¡Soy simonero! ¡Para mí los sustancias azuadas! ¡Esa noche! ¡El famoso Gaitán! ¡Venga! ¡Así se toco una peruana aquí en el Olímpico pa' mí! ¡Vaya Gerard y su tía, mero! ¡El Moreno de las seis, mi compadre! ¡Ajú! ¡Esa guitarrita pa' los gatos de la 23! ¡San Benítez del Cobrazo! ¡Ese macho Chicago Junior! ¡Ey no va! ¡Ey no va! ¡Para el Chico, el Piranha y la Magna de Victoria! ¡Haz Camposaco! ¡Oye que sabor! ¡Venga! ¡Sale! ¡Esta noche para Brutus Yair! ¡Yaquín con! ¡Yaquín con! ¡Ándale! ¡Para el Cruz! ¡A los amigos! ¡Mi amigo Charmín! ¡Mi compadre! ¡Simon Charmín! ¡Oye! ¡A la mayor del Cibolano! ¡La voz del sonido sonrito! ¡Simon Charmín! ¡Qué cosa! ¡Sabrosa! ¡Hay ya más sonido que sabor! ¡Y seis! ¡El famoso trepidito de las rabos, Miguel! ¡Suega la mamá! ¡Esta es guitarra, Toro! ¡Oye, esta es guitarra, Toro! ¡Para el Paquito, el gran simonero! ¡De la zona norte! ¡Sonido Titanic! ¡El Sport! ¡Ochenta y dos! ¡Cama! ¡Y la abuela de las palmas! ¿Cómo dice? ¡Qué sabroso, eh! ¡Oye, qué sabor con la voz del procesador! ¡Para mi compadre disco, moving for me! ¡Oye! ¡Manueldito! ¡Petafórico! ¡Sí! ¡El Pando y del Colado! ¡El amigo Charlie! ¡San Vicente! ¡Chicoloba! ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Oye, compadre, qué rico! ¡Comparto al Taguino! ¡Poco a la peruana! ¡Poco a la peruana! ¡Para Gustavo Simón Negro! ¡Gustavo! ¡Oye! ¡El Tempiterio y el Gator! ¡Para mi mene! ¡El chico misterioso y la galletita! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Vamos! ¡La banda del pelot de los baños! ¡El famosísimo Simón Ancho! ¡Arna Barran! ¡Vamos al cadáver! ¡Esto es el pelón! ¡El Perú de mi amor es pelón! ¡El cadáver de Culhuacán! ¡Síguela! ¡Agarra el aire! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Para Paulina es simonera! ¡Para Lalo y la sensación traviesa! ¡Dicen! ¡Para Montecito no vino! ¡El negro tampoco! ¡Allá en las noches y los llanos y las seminares! ¡Tampoco vino! ¡Ay, Paulina! ¡Por eso no viene! ¡Y a mí! ¡Háblame! ¡Eso es mi ranita para Quique Fresa! ¡Y en los sábados! ¡Vilton TV! ¡Vilton TV! ¡Venica guitarra! ¡Para el comandante Miguel Ferrer! ¡El comandante Miguel Ferrer! ¡Allá en el Estado de México! ¡Vamos para Fatih! ¡La chica de negro! ¡Para mi compadre el bigote! ¡Y el topo! ¡Y mi compadre Robocop! ¡Sabor! ¡Pacabubi! ¡El tino, el pavo, el cuacala! ¡San Juan la raza! ¡El famoso Pocalum! ¡Y mi compadre! ¡Fume sabroso, compadre! ¡Usted sigue fumando! ¡Ya se va, eh! ¡Ya se va la guitarra! ¡Ya se va la guitarra! ¡Para mi compadre la parca! ¡Y atalar algo ligero! ¡Algo ligero, ligero! ¡Para Carlita, Domínguez! ¡Porque estás triste! ¡Hasta para Yuca y Gessie! ¡Y la princesita de la salsa! ¡Dónde anda Lalo! ¡Para Magda! ¡Luz del montón! ¡Mira qué sabor, papá! ¡Mira qué sabor! ¿Cómo dices? ¡El amigo Sosio! ¡Qué bonito Acapulco! ¿Te acuerdas de Acapulco? ¡Sabor! ¡Para el pelón de Gessie de Oriente! ¡Su canal del Pulga! ¡El Chaparro de los Ramos! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué dices? ¡Tres caballos de Teca! ¡Paino mal! ¡Sí! ¡Para el pi del Cholo! ¡Mi compadre! ¡Hugo Pobos! Este banano, vámonos a Tlaxcala ¡Yo pago! ¡La primer caseta! ¡Discos Kike, Siganresa! ¡Para Ana y Germán! ¡Dijay Magíren, Siboney, papá! ¡Rico! ¡Así! ¡Así se toca una peruana! ¡Ese pata está en la cosi! ¡Bueno, Cassiana! ¡A huevo, pata! ¡Qué, qué! ¡Ay, con huevos, con huevos! ¡Para John Zalala! ¡Y la chica sonrera! ¡Y la chica sonrera! ¡Bien! ¡Vamos a la gente que está presente en este gran espacio donde hemos tenido la oportunidad de iniciar este bloque! es muy temprano en la una de la mañana tenemos oportunidad de disfrutar y bailar para Daniel de Club Veradores de la Rumba mi niño Daniel que ahí está presente queremos mandar un saludo a todos los que afortunadamente se dejaron venir a pesar de que hay muchos bailes gratis a pesar de que el día de hoy pues el cartel estaba rápidamente desarmó pues hoy estamos contentos de estar con toda la banda de mesa gracias a la proyección estrella a su papá y a toda su familia vamos a continuar estamos grabando el disco uno vamos a hacer un tema más para darle paso al festejado saludo para el amigo Mario Nava del estado de Siboné que ya está aprendiendo a trabajar a la llevas a la llevas a la llevas pinche Mario Nava 22 de julio vamos a estar en el cumpleaños y ya está en el cumpleaños de menjao el simbolalo en un cartel nunca antes visto completamente gratis en Santa María hasta Huacán llega sonido vanes rumba caliente el berraco Giovanni Linares sonido la sombra y Siboné con audio todo completamente gratis el día 22 de julio 17 años de este chamaco eso me fue mi compadre ay ya déjalo ya ya la cagó iba a salir en la tele ya se fue para allá vamos a terminar compadre saludos para Jenny ya viene su aniversario su cumpleaños de Jenny el 30 ya es el 30 de abril ya me dijimos el chisme para el pelón que andaba vendiendo la dona allá en Acapulco en las playas de Calete y Calitilla vendiendo la dona el pelón acompañado de mi compadre vamos a hacer una salsa colombiana ya está